Tiren si muchachos Tiren si muchachos Ya, 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 ya Emotion, John Dari Ya estamos para el tiempo al frente Campinas Campinas Ya, ok Muchos me hablan de calle Pero en regla Ninguno de ellos lo pego en ella Nadie rejale la vida Porque la misma te traiciona y se hace la bella Tengo un demonio por dentro que sale Sin poco me busques un par de Querellas Quiero dejar un legado en la música Que quede pa' siempre como una huella Nadie me busque la mala y la buena Me sobran siempre los amigos Que son hermanos, compadres, compañeros Yo voy a todas contigo Llega el día El que te traiciona y nadie hace Pero lo obligo Tengo un novio hacia la mitad Que yo solo siempre me la ligo Búscame en la vaca y también acá Quiere mi apa la tengo excitá' Maldito vi lo voy a rementar El maleanteo lo voy a pegar Coliéndolo bueno sabe como es que lo hacemos Quiereme de nuevo todo el pronto que nos vemos Tiene muchas ganas pero le faltan los huevos Hace frío acá arriba porque no los veo Llegó el king mami tal león Escribo letar rompo el melón Hijo de mejor de ti un avión El vende a te te hace ploplo Te atacó de hina mami me pica la cara Me la puso en la cara le dije dispara Me visto de negro de Giordano Guchio Sara Esa perra esta loca porque la amarrada Dime si no tengo la razón Ya tantas las pijas que ella me dio el comezón Araña en mi pecho yo le rompí el calzón Que yo tanto ron necesito otro pulmón Ok Se acabó Ok se acabó